¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Alguna vez se han imaginado cómo comer de manera abundante, así como si fueras un rico, de manera económica aquí en los Estados Unidos? Es yo sí y hoy vamos a hacer esa travesía. El lugar se llama Flamingo Buffet, no sé si lo pronuncié muy bien, pero este es el lugar. ¿Qué consiste la temática de este restaurante? Buffet increíble es que pagarás un único precio de 18 dólares. Esto depende también de la hora, si es desayuno, almuerzo o cena. Pero digo que es un precio realmente muy barato para todo lo que puedes comer, porque si vas a un restaurante, vas a pagar el mismo o un precio mucho más caro por un plato individual y no puedes repetir. Militas, cerdo, barbecue, camarones, pescado, ¡wow! Esto se ve increíble. Aquí tenemos lo que serían las salsas, también los postres, las frutas, los vegetales. Esto se ve increíble, estos postres, ¡wow! Y comer de manera ilimitada por un solo precio, esto es increíble.